compañeros hola hola algunas personas me han estado pidiendo un repaso de los decimales en español y creo que es una muy buena idea so hoy vamos a repasar cómo funcionan los decimales y las estrategias de multiplicar y dividir entonces con los decimales antes del punto decimal van los números enteros que puede ser un dólar mil dólares cien dólares cualquier número de dólares enteros o cosas enteros va antes del punto decimal después del punto decimal van partes del entero o fracciones del entero por ejemplo las monedas son partes de un dólar so después del decimal el primer lugar es las decenas o sea décimos perdón no decenas después del punto decimal son los décimos so un dime ocupa un décimo de un dólar el segundo lugar después del punto decimal se llama los centésimos so un penny es un centésimo de un dólar y pueden ver aquí cuáles bloques se usa para cada cosa entonces aquí está un bloque entero ese es un décimo del bloque porque aquí caben 10 y ese es un centésimo del bloque entero porque es el bloque ocupa 100 de estos pedazos entonces ahora vamos a repasar las maneras de multiplicar entonces vamos a comenzar multiplicando 1.6 por 3 eso es un entero con seis décimos tres veces entonces podemos usar bloques podemos hacer un entero sabes que quiero usar los bloques de colores entonces puedo usar un entero con seis décimos tres veces Gracias. Gracias. Entonces, aquí tengo mi número de un entero con seis décimos tres veces. Y puedo hallar el total sumando si quiero. Entonces, aquí casi no me cabe más espacio. Pero mi total es cuatro enteros con ocho décimos. Entonces, ¿qué sería otra manera de hacer lo mismo? Bueno, vamos a juntar los pedazos todos juntos. Ups, se me olvidó un pedazo. Ok. Y ahora vamos a multiplicar. Entonces, yo sé que este ocupa 1.6 y este ocupa un bloque, dos bloques, tres bloques de alto. Quiero usar otro color porque este no me va a salir bien. Ok. So, aquí es un entero tres veces. Entonces, uno por tres, ya sabemos, es igual a tres. Y aquí tenemos seis décimos tres veces. Entonces, seis por tres es igual a dieciocho. Yo sé que este es igual a un entero con ocho décimos. Entonces, yo le quebré en partes. Primero, yo multipliqué la parte de los enteros. Luego, la parte de los décimos. Y si te estás preguntando, ok, maestra, pero usted dice que es uno con ocho enteros. Yo solamente veo décimos. Lo que pasa, acuérdate, es que cuando se junta una cantidad suficiente de décimos, es igual a un entero. Podemos, ups, una más. Podemos ver que estas son del mismo tamaño. Entonces, aquí tenemos un otro entero con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho décimos. Entonces, el primer método, no tenemos que necesariamente usar los bloques. Podemos solamente pensar en cómo se va a ver. Entonces, yo voy a multiplicar uno punto seis por tres. Y voy a quebrar la parte de los enteros y la parte de los décimos. Yo sé que uno por tres es igual a tres. Y cero punto seis por tres es igual a un entero con ocho décimos. Entonces, es similar al método de la caja que aprendimos el año pasado, ¿verdad? Aquí tenemos dos cajas y tenemos que multiplicar el número al lado por los números de arriba. Entonces, ese es el primer método de multiplicar. Se llama el método de la caja. Otro método es el método de mover el decimal. Entonces, en el problema anterior, teníamos que resolver este. Cero punto seis por tres. Entonces, para saber el total, yo puedo solamente mover este punto decimal una vez. Y ahora pensar, ok, seis por tres es igual a dieciocho. Y yo sé que el punto decimal va aquí porque aquí estos números son enteros. Entonces, yo tenía que mover el punto decimal una vez para multiplicar enteros. Ahora lo voy a regresar una vez o un espacio para ver mi verdadero total, que es uno punto ocho. So, estás pensando, siempre que muevas el punto decimal para hacer números enteros, lo tienes que mover de regreso cuando terminas. Otro ejemplo, si yo hago, por ejemplo, uno punto, oh no, más fácil. Voy a hacer uno punto uno. Uno punto uno por cinco. Primero voy a estimar o adivinar mi respuesta. Yo sé que uno por uno, ay, perdón. Yo sé que uno por cinco es igual a cinco. Entonces, mi respuesta será alrededor de cinco. So, ahora voy a mover el punto decimal y convertir ese en un once. Once por cinco me da cincuenta y cinco. Y después, ya que yo moví una vez el punto decimal, tengo que regresar una vez el punto decimal. Y mi respuesta es cinco punto cinco. Eso está cercano a mi estimación de cinco, entonces yo sé que tiene sentido. Al opuesto, si me olvidó mover mi punto decimal de regreso, yo sabría que no está bien porque yo estimaba cinco y me salió cincuenta y cinco. No están cercanos. Ok, tercer método. Es el método del diagrama de cinta. So, aquí voy a usar el mismo problema que usé aquí. So, es uno con seis décimos por tres. Y aquí simplemente voy a hacer un diagrama de cinta. So, voy a hacer, en este caso, tres pedazos de cinta porque estoy multiplicando por tres. Y cada pedazo ocupa un entero con seis décimos. Y luego los voy a sumar. So, voy a hacer, ups, es uno punto seis más uno punto seis más uno punto seis. Y me va a salir mi total. So, mi total es cuatro con ocho décimos. Entonces, estos son tres métodos diferentes de multiplicar, pero todos funcionan para hacer la misma cosa. Solamente depende cuál a ti te parece más fácil para usar. So, ahora vamos a ver métodos de dividir. Y vamos a dividir con el método de los bloques. Entonces, digamos, por ejemplo, que tenemos... A lo mejor voy a hacer algo un poco más interesante. Vamos a decir que tenemos este número. Tres con catorce décimos. Y yo lo quiero dividir en dos grupos. Y si te ayuda, puedes pensar que son... Que es dinero. Y estoy dividiendo el dinero entre dos amigos. Entonces, voy a arreglar esto. Sí. Y mi problema es... Es... Entonces, mi problema está aquí. Voy a comenzar con mis tres bloques. So, tres enteros. Un décimo. Y uno. Dos centésimos. Y ahora yo los quiero dividir entre los dos grupos. Dice dividido en dos. Entonces, voy a imaginar que tengo dos amigos y cada quien va a recibir una cantidad de bloques. Y voy a escribir aquí como estoy dividido. Y voy a escribir aquí como estoy dividiendo. Entonces, quiero usar otro color. Yo tengo mi total. Y lo estoy dividiendo en dos grupos. Voy a comenzar dando un entero a cada grupo. So, en cada grupo, yo puse un entero. Y en total, yo repartí dos bloques enteros. Ahora quiero ver cuánto me queda para repartir. Y yo veo que aquí me queda un entero con un décimo. Uh oh, se me olvidaron los bloques. Mejor de comenzar de nuevo. Ok, entonces mi problema es tres con un décimo y cuatro centésimos dividido en dos. Y si te ayuda, puedes pensar que es tres dólares con catorce centavos dividido entre dos amigos. Entonces, aquí está el dinero de amigo número uno. Aquí está el dinero de amigo número dos. Y a la derecha vamos a escribir qué estamos haciendo. Entonces, comienzo aquí con mi número. ¿Y sabes qué? Ya repartí mis enteros. Se me olvidó de los decimales. Entonces, ahora voy a repartir un entero. O digo, un décimo, perdón, y cuatro centésimos. Ok, ahora estoy lista para comenzar. Tengo aquí mi total. Yo sé que lo voy a dividir en dos grupos. Entonces, aquí está un grupo. Aquí está otro. Y aquí a la derecha es donde voy a escribir qué estoy haciendo. Entonces, aquí tengo mi total. Y aquí escribo un dos porque lo estoy dividiendo en dos grupos. Primero, voy a repartir un entero a cada grupo o a cada amigo. Entonces, a la derecha yo escribo un entero. Y yo veo aquí que yo ya repartí tres, perdón, dos enteros. Y quiero ver cuánto me queda. Entonces, después de restar, veo que me queda un entero, un décimo y cuatro centésimos para repartir. Entonces, yo sé que no es posible ahora repartir esto equitativamente. ¿Verdad? No se puede dar un entero a cada niño. Entonces, voy a ir aquí abajo y lo voy a quebrar en décimos. Y ahora puedo dar los décimos a cada amigo, justamente. Entonces, voy a seguir dando uno a cada quien hasta que ya no puedo más. Entonces, ahora cada amigo tiene cinco décimos. Oops. Shoop. Ok. Cada amigo tiene sus cinco décimos. Entonces, en total, yo sé que yo repartí un entero. So, este entero ya no hay. Y quiero ver cuánto me queda otra vez para repartir. Voy a restar. Y yo veo que me quedan esos catorce bloques para repartir. Entonces, otra vez, yo necesito quebrar un bloque porque eso no lo puedo repartir justamente. Entonces, aquí voy a clicar, aquí voy a apretar para repartirlos. Y ahora voy a dar una cantidad otra vez a cada quien. Seis. Y siete. Ok. Ahora yo veo que cada amigo, yo repartí siete centésimos. Y observen que para los centésimos yo necesito escribir en este lugar. No es el primer lugar. Después del punto decimal es el segundo porque es un centésimo. Entonces aquí lo escribo. Y yo sé que en los dos grupos, uno, dos, yo repartí catorce centésimos. No lo escribí muy bonito. Voy a hacer lo mejor. Ok. Y ahora veo que no me queda nada más para repartir, ¿verdad? Porque yo lo repartí todo. Entonces voy a ver cuánto tiene cada amigo. Estoy sumando y voy a poner un cero aquí para que pueda ver cómo sumar. Porque no tiene centésimos, ¿verdad? Entonces aquí lo puedo escribir sin cambiar el valor del número. Entonces aquí me dice que yo tengo un entero con cinco décimos y siete centésimos en cada grupo. Yo veo que es cierto. Un entero, cinco décimos, siete centésimos. Entonces la respuesta a mi problema es un entero con cinco décimos y siete centésimos. Entonces ojalá que eso haya ayudado un poquito a entender mejor los decimales, cómo multiplicar y cómo dividir. I'm going to make some title cards. Let's do that right now. Los decimales. Multiplicar. Dividir. Los decimales. Exceladamente. Medicilly. Empeñarse.